En este periodo vacacional hemos estado recibiendo turistas, personas que nos visitan aquí en nuestro municipio. De hecho, integramos el programa de turismo social de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco, en donde tenemos cerca de cuatro visitas, camiones de turismo social, personas que no pueden pagar unas vacaciones, la Secretaría los apoya y los municipios nos integramos en ese apoyo para poderles dar un recorrido turístico por el municipio. Ellos llegan aquí en su camión que viene de Guadalajara y les mostramos los espacios de interés de Tepatitlán. Todavía tenemos algunos visitantes, en este periodo nos han visitado de Michoacán, de Querétaro, del DF, hemos tenido visitantes de aquí mismo de Jalisco, de otros municipios y que vienen a conocer Tepatitlán. Entonces ha sido muy activa la participación de los visitantes, de los turistas aquí en nuestro municipio.